Hemos estado en el ISE 2022. Se trata del salón de tecnología audiovisual más innovador del momento. Ha traído a los principales líderes tecnológicos con proyectos míticos como el Hyperloop o el muro de la marca Samsung. En educación, la realidad virtual lidera la atención de todos los ámbitos del aprendizaje posibles. 3D holographic display technology, which we can, as you can see, use singly or build walls. Now, how do I see this helping in education? Education, we normally look at everything in 2D flat displays. What Hypervision is able to do is able to give a platform to enable people to maybe look at body parts like hearts in 3D form and be able to turn them around and look inside and around. We could be looking at engineering problems, drawings, but what Hypervision does is able to take that from a 2D to 3D and actually enable people to actually visualize what they're looking at. En el futuro, el libro no desaparece. Al contrario, tendrá múltiples opciones que reforzarán la experiencia de la lectura. La pasión por la lectura es lo más importante. Entonces, cuando a tú te presentan un libro donde puedes escoger cómo leer, tener música, no tener música, tener los efectos, creo que es un gancho muy, muy, muy interesante para los alumnos. De cara a un futuro, y lo que estamos intentando un poco buscar en Movio, es que no se acabe el libro aquí. O sea, que aparte del libro, en las ferias de libros y tal, se pueden hacer instalaciones inmersivas y en ese caso poder buscar este punto donde haya la conexión entre el escritor y el lector, o en este caso el alumno, y poder revivir en directo con el escritor y una instalación de sonido 3D todo lo que he experimentado con auriculares en el libro. Porque la tecnología, en este caso, que se utiliza para audiolibros, viene aural y necesita ser utilizado con casco. Da igual la marca y el tipo de casco, pero debo utilizarlo con auriculares. Edge Analytics y nuestras cámaras que utilizamos hoy en día, básicamente significan que el profesor no tiene que cambiar. Queremos poder dar un sistema de aprendizaje híbrido para cambiar el espacio de enseñanza existente. Los académicos no deberían cambiar el modo que enseñan, y no tienen que con nuestra solución. Todo el profesor necesita hacer es entrar en su espacio de enseñanza y, automáticamente, una cámara está siguiendo ese profesor mientras se mueve alrededor de la sala, y tenemos otra cámara con nuestro sistema de analítico, que nos permite extrañar la mano de escribir o la materia de sujeto en un papel o en un papel blanco. Lo colocamos en un campo digital encima del video del mismo profesor. Entonces, combinamos la experiencia para los estudiantes locales en la clase para visualizar lo que está sucediendo como un sujeto de enseñanza, pero en el mismo tiempo podemos enviar ese mismo video a los estudiantes remotos a través de cualquier aplicación de UC, como Teams, Zoom, WebEx. Hoy hemos comprobado de forma directa que la tecnología audiovisual y virtual ofrecen a la enseñanza nuevos entornos en los que desarrollarse, donde el profesor será más configurable que en la realidad física actual.